Sí, sobre todo porque están cometiendo el principal error. Todo el mundo da las elecciones por pérdidas al Partido Socialista, Pedro Sánchez. Bueno, vamos a esperar, hasta el rado todo es toro, cuidadito. Pero la sensación que da es que el adversario ya no es el sanchismo, ya no es Pedro Sánchez. El adversario es el que más o menos ocupa un espacio que quiero yo. Es decir, que creo que me pertenece, o que debería pertencerme por derecho. Es decir, están cometiendo uno de los horrores más graves. Yo ya he escrito sobre ello en The Objective, en un artículo que titulé la penúltima trampa de Sánchez. Es decir, cuidadito porque está medio muerto, pero sois capaces de hacerlo resucitar. Estáis haciendo precisamente lo que no se debe hacer y lo que a los españoles posiblemente no les guste nada. Y en el caso de Extremadura, lo de esta señora Guardiola es de paranota. Es decir, es una de las regiones más deprimidas de España, junto con Asturias. Es decir, es un lugar donde hay casi un 20% de desempleo. Nada.